Ya la gente está lista para bailar, mira, ni siquiera le pongo play y la gente ya comenzó a bailar, carajo, menos, menos palabras, más música. ¡Que comience Chaca Chaca! ¡Mira nomás que hermoso! ¡Saa! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! Y esto va en homenaje a Callame ¡Vámonos hasta el Ecuador! ¡Goldero! ¡Obrad ya! ¡Chaca Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca Chaca! ¡Oye Jorjito Rumba ¡Como siempre! ¡Con muchos carados ha pasado ninguno! Te has dejado vencer como siempre todo en tu iluminación Siempre te vamos a reconocer los miles de seguidores Los Toñitos Esta noche es para Pauli, Dargo y Pepe, Chul Solito Se invita muy Es el Chaco, la Michi y el amigo Barney Mis omites seguidores ¡Ajá! Hay sol para mí, la chulintos ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Tócale cumbia, papi! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Escuchad mi saludo con la voz más perrona, la amiga chiquis! ¡Lupita Jenny! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Ajá! ¡No prefiero recordarte! ¡Mira qué chulo es el Ecuador, mira! ¡Dale el sabor, dale el sabor! ¡Oh, gracias! ¡Ese es nuestro pasado! ¡Fue una organización! ¡Estamos hoy! ¡Como siempre en la leyenda! ¡Estamos aquí con la bandera de los amigos Toñitos! ¡Siempre te seguiré Pepe Chuy! ¡Dago y nojos! ¡Gracias! ¡Ese Pepe Chuy, Dago y nojos! ¡Gori Barney! ¡Gualaco Nacho! ¡Estú mi madrecito muda! ¡Fanny Belón, Merdi Chabelo Poco! ¡Oso Corrimbo y la banda de San Antonio! ¡La U de K! ¡Ajá! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Chulo al Ecuador! ¡Cuántas agüitas, hijo! ¡Todos llevan un rato esperando! ¡Dice el cielo, está llorando la tierra! ¡Está templado esta noche! ¡Vamos a un saludo contigo, Jorjito Ruba! ¡Venga, Gonzá Bárbara! ¡Inalcanzable es el sabor! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Va Gonzá Bárbara! ¡Chillo, Spooky, Nandi! ¡Silva, Uli! ¡Chiquito, Solar, Yoki! ¡Grico, Valencia, Chesfiritu! ¡Este lo no va, Mr. Chena! ¡Evelyn Jacky, Laura, Danieli! ¡Michel! ¡Y los que faltaron! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Como dice Jorjito, mira! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dale cumbia! ¡Qué chulo es el Ecuador, mira! ¡Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas! ¡Y los inalcanzables de Nueva York, los del maldito imperio! ¡La maldita nata de... ¡La maldita nata de Nueva York! ¡El día que te fuiste al cielo! ¡Cuál día más triste de mi vida! ¡Dios a ti te doy las alas! ¡Y me rompió el corazón! ¡Para mi carnalito El Pantera! ¡Dónde quiero que se encuentre! ¡De su carnalito Lupita! ¡Siempre te recordaré! ¡El Pantera! ¡Ay, Dios es un amor! ¡De esta manera recordemos a mi niño Danny Boy! ¡Carajo, mi niño! ¡Donde quiera que te encuentres, hijo! ¡Que Dios se bendiga, papi! ¡Que Dios te tenga tu santa gloria! ¡Danny Boy! ¡Danny Boy! ¡Cuando vengo, no más! ¡No le cambias! ¡Pocos pero locos, atrevidos y drogadictos, inalcanzables del sabor! ¡Tú para la vida! ¡Apoyando como chingas de todos los Estados Unidos! ¡Tú para la vida! ¡Dillentando Juli, Giovanni, Silva, Iván! ¡Chepirito, Torres, Solar, Chile, Estéreo, Nova, Mister Chagas! ¡Tú para la vida! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Chaca, chaca, 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 chaca... ¡Puro inalcanzable! ¡Llegaron los Santanderos 13 en Santanita la Bella! ¡Puro inalcanzable! ¡Ya llegó la gente de Santanita, como siempre, en Guerrero! ¡Abuelos del Barrio 13! ¡Cochos de Guerrero! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Estrallotas, Alex! ¡Estrallotas, Alex! ¡Estrallotas, Alex! ¡Estrallotas, Alex! ¡Estrallotas, Alex! ¡Estrallotas, Alex! Muchos pensaban que era una fantasía, pero se equivocaron. Seguimos aquí. Los bandidos de la edición de Cacepo, estamos a las mejores caminas. ¡Suy, Pepe, padrecito! ¡Darwin Feli, Sonlo, 50, Pocho, Chuy Caballo! ¡Tapicho Chabelo! ¡Gorime, Pusbotas, Gordito, Barney, Spice! ¡Lalo, Tite, La Valle de San Antonio, Tapa! ¡Tigre, Loco! ¡Balaco, Tunza, Guacamayo y el amigo Lochi! ¡Vamos a bailar! ¡La Vaquita! ¡Inseparables en Nueva York, la amiga Vianney! ¡Qué bonito que se hace con nosotros, Vaquita! ¡Gracias, papi! ¡Sale! ¡Para que quiero dar y me compito! ¡Yo para mí! ¡Esta noche para todos las reinas inalcanzables! ¡Me presentes contigo, Corjito Rumba! ¡Pega con sabor para Evely! ¡Jenny, Jenny, Jenny! ¡Laura García Vicente! ¡Dayeli Guerrero! ¡Hoy contigo los que mataron, como siempre! ¡Puro! ¡Chaca, chaca, 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 ch Ya se va la grabación, agoniza, mira Agoniza la cumbia de Rosita Una disculpa, Jorge, un saludo, un saludo espectacular Pero vino con mi mundo corazón, como siempre voy a Fartalitos de la noche, los perrones, venimos a escuchar Todos los Toñitos, UDG Ali, Pepe, Chul Desorden, Chucky, Mamu Guacamayo Calaco Soy los Da Vinci, Oco, Cenocho, Tanque, Barri Chuchy, Nochi, Guanacori Chayón, Chabalú, como siempre contigo San Antonio, Trapa, Guerrero Ahí lo va, Alex, Alex Ya te extrañamos aquí en la cabina, hijo, eh Como ingeniero, papi Madre cumbia Ya se va la cumbia, último minuto, ya se va No es la que le duela, hablen lo que hablen, llegó la mera crema y nada en Nueva York Inalcanzable de sabores, estamos contigo Juli, Giovanni, Acatilla y Tanto, Chespirito Chiqui, Silva, Torres, Gringo, Valencia, Joker Interchao, Censel, Londova, Chino Big Boss Abuelos 13 Abuelos 13 Fantas de la Bella con nosotros, gracias Dale, confía San, 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 san Cuanto sabor, cuanto sabor, cuanto sabor, cuanto sabor, cuanto sabor, todo sabor, centro sabor Para el sonido éxtasis, Marcos Reyes, San Cristo, Puebla Estoy contigo, Jorjito, rumba Chaca, 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 chaca Va siendo fácil, pero la muerte. El del ambiente nos ha visto crecer. Nosotras somos Tollitos, UNG. Nunca nos vamos a desaparecer. La banda de sanatorio Trape Guerrero. Pepe Padrecito, Chuy. Darwin, Nocos, Vale. Barbie, Nacho, Tigre. Pali, Chuy, Chucky, Flaco, Guacamayo, Chipres, Gori. El Tanque, El Caballo, David.